Salsa al Mirador hoy en febrero 11 de 2017, segundo mes del año 2017 y es el segundo sábado de cada mes que hace Salsa al Mirador allá en lo que ustedes ven que es el Mirador, le llamo a Siloe. Salsa al Mirador en Siloe, sábado 11 de febrero de 2017 y ahí van pasando pues el cable aéreo de Siloe que va llevando a las personas hasta el Mirador y el segundo a Siloe. Ustedes pueden escoger cómo subirse hacia el Mirador. Este estilo de Siloe, nació uno a los cuerpos de entero. Salsa al Mirador, enero 11 de 2016, día sábado.